Como ustedes saben, no solamente nosotros estamos preocupados por la limpieza, por la recolección de basura, o por la desinfección, o solo el control en los sitios, sino que nosotros hoy estamos preocupados también por la vida de mi pueblo, por también que le llegue la alimentación a nuestros compañeros de los sectores más vulnerables de aquí, de el Cantón Esmeraldas. Por eso, el día de hoy recibimos estos 4.000 kits que entrega TIA para que sigamos en ese trabajo de llevar alimentación a nuestra gente, al que no pudo trabajar. En cuanto a este trabajo, señora alcaldesa, ha sido importante la entrega que se ha podido realizar a lo largo de todo el Cantón Esmeraldas, tanto en parroquias, recintos y sobre todo también en barrios de la ciudad. Todos los días estamos haciendo la entrega en los diferentes sectores. Lo importante es el estudio socioeconómico y eso nos permite ir de una manera ordenada, llegar a los sectores. Porque a la vez que estamos haciendo la desinfección en los cercos epidemiológicos que tenemos ya detectados, nos permite a la vez también ir con la ración de alimentos a los compañeros para que no salgan, para que se queden hasta recibir su tratamiento. Y de esta manera aportemos a eso que todos anhelamos de que no se propague esta pandemia. Esta es la gestión que estamos como presidenta del COE cantonal con todo lo que estamos haciendo desde las diferentes mesas, pero que todo conlleva primero la vida, depender la salud de todo mi pueblo. Alcaldesa, reiterar entonces también el llamado a otras empresas que puedan sumar esfuerzos para poder llegar a la gente que debido a esta emergencia no ha podido salir a trabajar y sobre todo hay muchas madres solteras, personas con discapacidad y de la tercera edad. Ojalá que las empresas con este ejemplo se sumen, que se pueda dar alimentos que verdaderamente resuelvan la necesidad que en este momento tienen nuestros compañeros. Ustedes saben que no han podido trabajar, no han podido vender. Casi un 57% son personas en subempleo que lo hacen cuando hay oportunidad. Pero en este caso, ya en estos dos meses que vamos a llevar, porque esto es lo que se está proyectando, prácticamente no tener cómo trabajar también es una dificultad para la familia que no tiene el pan de todos los días. Esta es una preocupación y por eso ahora sigo en esta gestión de dar alimentos, de aportar con este equipo a todos los ciudadanos en los sectores vulnerables, que en este momento casi estamos en una emergencia total, diríamos así, y que hoy tiene la oportunidad la empresa de hacerse presente. Porque de alguna manera ellos trabajan, ellos han tenido todo un año, ellos han sido operativos toda la vida. Y en este caso las tiendas grandes son las que en este momento están vendiendo en el país. Por lo tanto, yo creo que muy bien pueden que las diferentes empresas lleguen con este tipo de contribución que llegará a todo el sector que en este momento tiene hambre porque no ha tenido oportunidad de trabajar.